Yo, los trabajadores del Brasil, en su lucha en defensa de los derechos laborales, decirles que hoy en este momento hay una agenda internacional de gobiernos en defensa de los intereses de los millonarios y es necesario abrir una agenda popular, una agenda de lucha de la gente trabajadora, de la gente de abajo, para poner encima de la mesa que la defensa de las comunidades sociales y los derechos es la defensa de la democracia, que debe ser un compromiso de todos y de todas en el occito continente. Gracias.